Programar es una mierda, podcast sobre desarrollo de software. Programar es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. Mejor tomárselo con humor. Presentan Juan José Meroño y Álex Ballesté. Bienvenidas y bienvenidos todos a Programar es una mierda, episodio 35. Lo has dicho. ¿El qué? Joder, que tiene mala rima. ¿35 o...? Espera que se me ocurra una. Espera que pegue un brinco. ¡Uy, qué bien! Bueno, pues hoy no tenemos invitada. O gran parte de la gente acaba de cerrar el pichero. Acaba de doler. No, no tenemos invitada. No en todos los episodios vamos a tener invitada. Sabéis que no es un podcast de entrevistas, ¿vale? Porque, bueno, este podcast nace un poco como excusa para comentar nuestras rayadas mentales, ¿no? Con Juanjo. Y a veces, pues sí queremos traer un toque de calidad y preguntamos a gente que quiera participar, pero no es la tónica general, ¿vale? La tónica es más de bien de... La rayada. La rayada, sí. Y hoy, pues bueno, hoy viene a ser de esas rayadas cósmicas. Gracias, porque cuando estábamos hablando de a ver qué hablaríamos en el siguiente episodio, pues... Cinco minutos antes de empezar, te refieres. Sí, ya hace un rato. No, no, no. Nada. De preguntar, preguntamos, ¿no? Nos lo preguntamos, pues, una semana antes. Como mínimo. Pero a veces se decide en el último momento. Pero no, esta semana decidimos hablar de gestión de proyectos. Vale, hace días que no tocamos temas. Hemos pasado, pues, por Scrum. Hemos visto metodologías como Lean IT, ¿no? Hemos hablado también de filosofía de DevOps. Y faltaba un poquito volver, ¿no? A eso, ¿no? De hecho, esto parte de una pregunta que te hice yo. En plan, ¿a quién odia más un developer? ¿A un tío de sistemas o al jefe de proyectos? Sí, es verdad. Es verdad. Vino así, vino así. Hubo ahí cierta duda. Sí, ¿no? Salió en el Slack. Alex está escribiendo, ¿no? Un rato. Ya no está escribiendo. Vuelve a escribir. Vuelve a escribir, ¿no? Sí, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión de proyectos, sí que todo el mundo de desarrollo ahora sí que está muy volcado con lo de Agile y con todo eso, ¿no? Pero si nos vamos a gestión dura y pura, pues eso ya no mola tanto, ¿no? Porque ciclos, scrum, desarrollo, ¿no? Cuando estás muy cerca a lo que es la ejecución, ¿no? Y tienes ahí, pues, una lista de cosas a desarrollar, ¿no? Si tu herramienta para desarrollar es, o tu herramienta para gestionar, mejor dicho, es GitLab, bueno, todavía estás en la zona molona. Cuando ya no es GitLab. A la que ya no sea eso, ya empieza a dejar de molar. O al menos empieza a dejar de molar a los desarrolladores. Porque hay psicópatas que tienen un proyecto, gente que les gusta la organización y todo eso. Que todo es, bueno, pues, la gestión de proyectos es lo que más le encanta, ¿no? Y si me tienes que preguntar cuál es la Biblia, quizá, de la gestión de proyectos, yo te diría que es PMBOK, ¿no? Logic Management Book of Knowledge. Sí, señor. Que allí se pega un hartar de describir procesos, ¿no? De la gestión de proyectos. No de proyectos TIC, ¿no? Sino de proyectos en general. Es todo lo que cualquier persona bien trajeada debe conocer. Exacto. Y, bueno, podemos ver un poco, si quieres, qué visión tendremos desde desarrollo, ¿no? ¿Por qué ese quizá odio? Vamos a intentar entenderlo. Falta de cariño. Vamos a llamarlo falta de cariño. Sí. Al Project Management, ¿no? PMBOK, resumen, pues, es... Tiene, pues, conocimiento, ¿no? Sobre la gestión de proyectos, dividida, bueno, lo divide en diferentes áreas de conocimiento. Me parece son diez, diez áreas de conocimiento, ¿no? Correcto. Que, bueno, en esas áreas de conocimiento lo plantea como procesos, ¿no? Un proyecto, para gestionar un proyecto pasas por ciertos procesos. Que los agrupa, ¿no? Sí. Y se pueden... Allí los hace una agrupación, más o menos, pues, para tenerlos un poco contextualizados, ¿no? En la fase. No son fases, ¿no? No, 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 pero sí. Pero sí que son cosas que se hacen más al inicio, cosas más de planificación, cosas que se hacen en la parte de ejecución, ¿no? La parte de monitoreo y de control y la parte del cierre, ¿no? Correcto. Y de ahí, bueno, pues, las áreas de conocimiento que os hablábamos, pues, las típicas, ¿no? Sería el alcance, el tiempo y el coste, que serían la tríada, ¿no? La tríada de todo el proyecto. Encontrar un buen gestor de proyecto lo que intenta es buscar el equilibrio entre esas tres, ¿no? Entre el cronograma, ¿no? La fecha de entrega, los costes, el costo de... Su trabajo es que siga pareciendo un triángulo. Sí. A la que... A la que se te convierte... Exactamente. A la que se te convierte en una línea. Un mal asunto. Sí. Y, bueno, y también tiene otras, ¿no? Muy importantes, pues, como lo que son la gestión de recursos, la calidad... Eso es una de las principales partes, uno de los principales motivos por lo cual los desarrolladores... Ya no le... No le tienen tanto cariño, ¿no? Porque empiezan llamándolos recursos. Sí. Entonces, está feo. Sí, no. A ver, tengo que revisar, porque aquí que ponga recursos, esto en PMBOK 5, ¿vale? Se llamaba recursos, pero no sé si los separó como recursos, ¿sabes? Hizo la separación en la versión 6, no sé si está hecha el cambio, ¿eh? Que pone humanos, también. Sí. Ah, no, en la 6 han puesto recursos, a saco. Pues era... Era... ¿Ves? Pero hay otras cosas, ¿no? Como que les gustarán incluso menos a los developers, ¿no? Que son las comunicaciones. Y, bueno, pues, riesgos, ¿no? Todo lo que es la gestión de riesgo, gestión de adquisiciones, ¿no? Las compras que se hacen a terceros. La gestión de los interesados, ¿no? Que no es... No es... No son los partidos políticos, o... No. Son aquellos que realmente tienen interés en el proyecto. Y... No sé si... Y después... Tanto para bien como para mal. Para bien y como para mal. Y después... Los que pueden... Joderte el proyecto. Eso están interesados en joderte. Eso sí, pero están interesados. O sea... Sí. Y después ya viene un... Un área de conocimiento que ya trata lo que es la integración, ¿no? El... Que todo vaya robado. Básicamente, ¿no? Que, bueno, se podía decir el flow, ¿no? Que a veces nosotros decimos el flow o el flow. Pues el flow de los proyectos, ¿no? Serían las capas esas de integración. Y... Y nada. Pues viendo esto... La verdad es que es difícil enfocar... Juanjo, un tema de gestión de proyectos que sea atractivo para desarrolladores. Te lo juro. No sé. Ahora mismo, como lo estamos haciendo así improvisado, mirando de la Wikipedia, ¿cómo no? No sé. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver. Yo imagino que tenemos... No sé. Por ejemplo, que a un desarrollador le toca hacer de jefe de proyecto. Porque sí. Sí. ¿Vale? No, esto no ha pasado nunca. Esto no ha pasado nunca. ¿Qué disgusto, no? Se llevaría... ¿Qué es lo que tendría que controlar, básicamente? Bueno, hay una dualidad aquí importante que es... Cuando tienes el perfil de desarrollador, ¿no? Hay cosas que te importan menos, como las horas que dedicas a lo que haces, ¿no? Por poner un ejemplo. Típica cosa que un desarrollador nace. Un desarrollador ahí se abre su tarea, se pone a hacerla, se ciega con su código y su debug que no consigue que funcione, ¿no? Termina, obtiene su satisfacción inmediata, ¿no? Y luego llega alguien y le recuerda... Ay, tienes que decir lo que has tardado. Vale. Pues sí, pues... Después media hora, creo que le he echado... No me acuerdo. Sí. Eso vendría a ser, ¿no? Aquí vemos que ya se adivina, ¿no? Que hay, pues, tareas. Claro. O sea, dentro del proyecto hay una serie de cosas que se tienen que hacer y el conjunto de cosas que se tienen que hacer sería el alcance del proyecto. Correcto. Y tú ya lo has dicho. Tienes que poner las horas. No, pero bueno... No, pero es que es curioso, ¿no? Porque uno de los principales problemas que tiene, bueno, que lo intenta limitar también es el uso de tecnologías ágiles, ¿no? Pero sí que tienes que, antes de llegar a ese punto donde ya estás en el ciclo ágil, ¿no? Pues claro, tú tienes que definir un alcance mínimo de un proyecto, ¿no? Hasta dónde puede llegar o... Para saber si lo acometes o no lo acometes. Para ver una viabilidad de eso. Si voy a poder hacerlo o no voy a poder hacerlo. Ahí hay... Claro, ahí estamos ya entrando que si metemos metodologías ágiles... Yo lo veo más la metodología ágil ya dentro de un subconjunto de tareas dentro del proyecto, ¿vale? No lo veo tanto como una gestión de... Claro, claro, claro. Por eso te digo que en ese momento, cuando estamos hablando de tareas ágiles, ahí sí que hay ciertamente una estimación de la duración, ¿no? Porque cuando decides qué cosa vas a cometer en un sprint, pues estás haciendo, en cierto modo, una estimación del tiempo que te va a llevar las tareas que tienes de delante o enfrente o en la mesa, ¿no? Pero claro, aquí se trata de que tienes que hacerlo, a lo mejor incluso con menos información aún. Y además a más alto nivel, ¿vale? Y también tienes que, bueno, pues intuir qué es lo que puede costar. Y a lo mejor te basas en experiencias previas. Pero claro, ¿qué pasa? Que esas experiencias previas, en gran parte, se van a basar en los datos que tengas escrutados, ¿no? De proyectos pasados. Sí, claro. A ver, de aquí no vamos a descubrir nada. No, no, claro. Estamos en el que ir. Y ya está eso. El PMBOK, ya todo eso, todas estas preguntas que nos lanzamos ahora mismo, ya están contestadas, ¿sabes? ¿Qué hace PMBOK, por ejemplo? Te da las herramientas para que tú vayas ya, que sepas lo que tienes que hacer, ¿no? Que no te tengas que estar preguntando constantemente, hago esto, hago lo otro. No, pues si tienes una necesidad, PMBOK te da esas herramientas, ¿no? Que ya pueden ser herramientas o habilidades o conocimiento, ¿vale? Para hacer lo que necesites. Pero bueno, en ese caso, ¿no? Del desarrollador que... Sí, pero bueno, y que yo lo estaba enfocando en el sentido de cosas que cuando tienes tu... Te pones el sombrero de desarrollador, ¿no? Pues a lo mejor no consideras que son muy importantes, ¿no? Sí, hay cosas, por ejemplo, la calidad, pues depende de cómo, si no está muy introducida, pues se suele obviar, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué voy a hacer? Si cree la gente que dice, ah, hacemos test-driven development, ¿vale? Y lo tiene asumido, pues bueno, son medidas de calidad que se ponen en los proyectos, ¿no? En la gestión de proyectos, pero quizás el que ejecuta eso no lo tiene tanto como una tarea de proyecto, ¿no? La tiene más, pues, una tarea de mi día a día, ¿no? O los riesgos, ¿no? Yo qué sé. El que desarrolla no se va a preocupar de que, yo qué sé, de que no... De que sí, de si la empresa o, me refiero, el proyecto en sí va a tener éxito o no, ¿no? Sí, o va a tener financiación para el último tramo de desarrollo. O si va a tener... Correcto. ¿Vale? Cosas como... ¿Qué pasa si un contrato de tercero me lo cancelan a mitad del proyecto o cosas así? Exacto. O la empresa que contrato, pues, no me entrega la parte que tenía que entregar, ¿vale? Efectivamente. Cosas así, ¿no? Que cuando estás metido dentro de la ejecución o de la implementación, pues, no te preguntas. Pero si eres el responsable de entregar un proyecto y que sea exitoso, pues, sí que te lo preguntas, ¿no? ¿Cuándo un proyecto es exitoso? Pues cuando... Vamos a ir con lo típico, ¿no? Cuando realmente entregas el valor al cliente, que esto ya lo hemos dicho un montón, ¿no? Lo de que entregas algo con valor, ¿no? Algo que ayuda al cliente, ¿no? Y, bueno, hay diferentes aproximaciones, ¿sí? De ciclos de vida, ¿no? De proyectos. PMBOK no está atado a un ciclo de vida de proyecto. Él te dice cosas que puedes hacer para gestionar los proyectos, pero no te dice qué ciclo usar, ¿no? Lo típico waterfall. Sí, igual que tampoco te dice la organización que tiene que haber en tu empresa, ¿no? Pero para tener éxito gestionando proyectos, pero sí que te dice, oye, hay empresas que funcionan con una jerarquía basada en gestos de proyectos, ¿no? Exacto. Lo mismo te conviene, pero que si tú tienes otra jerarquía, pues nada, pues adelante. Sí, te va dando conocimiento de diferentes cosas y te va dando pistas, ¿no? Si quieres un proyecto de este tipo, pues te irá a este modelo de ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, si es construir una casa, pues un waterfall te va bien porque es muy estricto los pasos que tienes que hacer, ¿no? No puedes hacer un screw ahí de, bueno, te he hecho cuatro paredes y después nos lo pensamos a ver cómo avanzamos, ¿no? Para hacer una casa no va así, ¿no? Tienes que tener un... Puede ir así si tienes muchísima pata. Y puedes tirar las paredes y volverlas a hacer. Efectivamente, efectivamente. Pero no. Pero allí en Scrum o metodologías ágiles siempre entregas algo en cada ciclo, ¿no? No destruyes todo y vuelves a hacerlo de nuevo. Pero bueno, es eso, ¿no? Y no sé, lo que sí que te dice, por ejemplo, PMBOK, dice, utiliza de las herramientas que te digo, los procesos que te explico, utiliza los que más te convengan, ¿vale? No todos los proyectos son iguales. Hay algunos que harán unas cosas y otros que harán unas cosas. Pero sí que debes planificar, ¿vale? Eso sí que insiste. Los proyectos se deben planificar. No vayas a lo loco. Y eso cuadra tanto si hacemos... Pensaba que ibas a decir, y eso cuadra con que no les mole a los developers. Eso no les mola. Planificar... Eso de planificar, ¿qué es? Yo abro mi Visual Studio Go y tira milla. Un RP, sí, espera. Abro, proyecto nuevo. Proyecto nuevo. Y ya está, ¿no? Scaffolding. Venga. No, pero sí que dice, eso sí, planificación. Por ejemplo, otros sistemas como el que dice Prince2, ¿no? Que sí que tiene unos temas, unos pasos y tal. Ese sí que dice, no pasa por todos los sitios. Profundiza más o menos. Pero sí que tendrías que pasar por todas las etapas, ¿no? De todas las partes que te digo yo. PMBOK es más... No concreta tanto. Sí que te dice muchas cosas como hacerlas, ¿vale? Y quizá Prince2 te dice qué hacer, ¿no? Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. No te dice el cómo. Y te dice, deberías hacer todas estas cosas con más o menos intensidad. No te voy a decir cómo, pero... Y PMBOK dice, pues si tienes este problema, yo lo haría así. Si tienes este problema, lo haría de esta manera, ¿no? Te da una serie de herramientas, ¿no? De procesos para... También es concreto, ¿no? Porque sí que tienes toda una lista de procesos, ¿no? De qué tienes que hacer en cada uno de los grupos. Pero no son, por ejemplo, no son obligatorios. Bueno, pero ahí los tienes, ¿no? Sí, sí. Identificar a los interesados, recoger tal, analizar no sé cuánto. Y tienes un montón de procesos que más o menos, a ver si lo haces todos, eres dos máquinas. Sí. A ver, pero bueno, es que hacerlos todos también está mal. Porque realmente... No, no, porque realmente seguramente no los necesitas todos. Una persona que los haga todos los hace porque voy a hacer esto tal cual, ¿no? Y seguramente estás haciendo cosas que no aportan valor, ¿no? Bueno, ahí ya sí, es verdad. Porque realmente es más genérico, no es lo que tú decías, ¿vale? Primero realmente te vale para gestionar cualquier tipo de proyecto. Entonces, a lo mejor para un proyecto software que estás haciendo de cuatro cosillas, pues... Claro. Tienes que meterte... Sí, yo qué sé, sí. Gestión de las compras. Voy a hacer gestión de las compras o de adquisiciones. ¿Vas a comprar algo? No, pues no hay. Ya está, ¿sabes? Pero le doy al botón de donate en el software OpenSource, que lo baje. ¿Alguna donación? Sí. Pues sí, y planificación... Yo, por ejemplo, hablando ya de temas personales, ¿no? De cómo gestiono los proyectos. Venga, venga. Si esto era para sacarte los colores. Sí. Aquí vamos a ver las deficiencias. Que yo hago... Yo, por ejemplo, me centro bastante un poco en la guía de Pemebo, porque me gusta, ¿no? O sea, no... Me gusta el orden, ¿no? Que te marca un poco, ¿no? De, pues primero, una acta de constitución del proyecto, ¿no? El Project Charter S, ¿no? Que ahí, pues, es cuando realmente recopilas toda la información para saber si un proyecto es bueno para tu organización o no, ¿no? Normalmente nos vienen por demandas de alguien, de... Alguien tiene una necesidad, ¿no? Puede ser dentro de... Yo trabajo, bueno, hace tiempo no lo recordamos. Tú y yo trabajamos en universidades, ¿no? Tú en la de Murcia, yo en la de Lleida. Y allí, pues bueno, hay jerarquías, hay vicerectorados, hay departamentos, hay centros, ¿no? Hay diferentes sitios donde te pueden demandar que hagas un proyecto, ¿no? Correcto. Entonces, claro, la universidad tiene unos recursos finitos. Aunque a veces parezca, ¿no? A la gente le parezca que, pues, no, pues son finitos, ¿no? Finitos, finitos y finitos. O sea, quiero decir... Que son finitos, que no son gruesos. Delgadito, ¿no? Delgadito. Pues, claro, si hay 20 demandas de proyectos, de alguna manera se tiene que determinar cuál es el que aporta más beneficios a la universidad. Si tienes una empresa... Voy a dar aquí un dato. Nosotros para el año que viene creo que tenemos más de 200. 200 proyectos, ya está. Demandas, demandas. Bueno, pues igual... Es que hoy está pasando listas de cosas que se tienen de hacer ahora en la unidad. Y esta mañana, no sé si he pasado al Gira como 70 proyectos que se tienen que hacer, ¿sabes? Y mañana me queda otro tanto, ¿sabes? Bueno, lo mío, por suerte, son demandas. Yo espero que no se hagan lo yo. Porque si no... No, pero proyectos que están unos a medias, otros no sé qué. Uf, madre mía. Bueno, es igual. Vamos, acta de constitución. Pues ahí estudias el business case, los posibles riesgos, ya haces una aproximación de lo que te va a costar, ya sean coste de alcance, aproximaciones, ¿vale? Pero eso cuando sabes lo que quieres. Sí, tú con eso tienes que saber un poco, ¿no? Para hacerte la idea de, más que nada, si aceptaron o no el proyecto. Ahí, ahí, ahí. Ahí te iba a decir, porque hay veces que... ¡Uh, uh, agüita! No, claro, como más... La idea es muy difusa. Como más difusos, ¿eh? Como menos definidos, ¿eh? Más generos. El proyecto puede ser solucionamiento. Claro, a nosotros nos llegan peticiones muy variadas. De esas que son muy detalladas. Quiero esto para hacer tal, tal, tal. Donde se indican los objetivos, ¿no? Y hacen la alineación estratégica con la universidad. Pues esto es válido porque se alinea con la estrategia, bueno, los puntos estratégicos definidos en tal, ¿no? Y te lo ponen fácil, ¿no? Pero hay otros, pues bueno, que te piden cualquier cosa y se inventan la alineación estratégica, ¿sabes? O sea, que te viene de todo. No sé para qué me piden este campo. La alineación, la alineación. Es un poco así, ¿eh? Muchas veces copian y pegan lo mismo, ¿no? Objetivos. Llevan copiándolo el propósito, lo mismo. Llevan copiándolo. Bueno, pero con eso, alguien, ¿vale? En las empresas, la junta directiva, la opción, la que sea, que evalúa qué proyectos se van a hacer y cuáles no, tiene la información correcta, ¿no? Si es empresa que vende proyectos, que realiza los proyectos, pues a ver cuánto le va a suponer de beneficio a ese proyecto, ¿no? O cuánto tiempo lo va, la inversión, cuánto lo va a recuperar, ¿vale? Todas esas cifras, pues que te dicen, para adelante o para atrás, ¿no? Y ahí, de ahí nace todo. Si aprueban eso... Tienes un marrón. Tienes un marrón, ¿vale? Porque te toca, o a alguien le toca un proyecto, ¿no? Y el proyecto, pues tiene muchas cosas a ver. Y entonces ya deberías ya tener una lista de gente, saber, ¿no?, qué son los interesados, saber a quién vas a preguntar, quién te va a joder la vida, quién te va a ayudar, quién es el que realmente lo va a usar, quién es el que realmente, pues bueno, te va a ayudar, ¿no? Diferentes perfiles. Y de ahí ya vas sacando, pues, de la gente que vas a tener que ir a recoger requisitos. Y, bueno, ya vas teniendo la primera información, ¿sí? De aquí aún no hay nada de desarrollo. O sea, el developer está todavía contento. Está contento. Como mucho... Todavía no te odia como gestor. Claro, como mucho le habrás podido preguntar algún requerimiento técnico, pues sí, en el charters, ¿no? ¿Has visto algún riesgo potencial o has visto que se necesita alguna...? Oye, me han dicho que sabemos hacer aplicaciones móviles. Exacto. Tipo así, ¿no? Que querían una aplicación... Pues va a preguntar, ¿sabemos hacer aplicaciones móviles? ¿Esto cuesta mucho? ¿Mucho? Vale, cinco minutos, ¿no? Efectivamente. El Menda este ha dicho que mucho. Sí. Y, nada, ya pasas a hacer lo que sería la planificación. ¿Vale? Planificación del proyecto, no del desarrollo. Que yo siempre... A mí me gusta diferenciarlo, ¿sabes? Una cosa ya es meterte más a trapo y la otra es hacer la planificación de la gestión del proyecto. ¿Vale? Son dos cosas que cuesta un poco de entender, ¿no? Hacer la planificación de la gestión del proyecto, ¿no? De cómo te va a ir el proyecto, significa que vas a decidir cómo vas a gestionar tú el proyecto en las diferentes áreas de conocimiento, ¿sí? Te vas a hacer el plan de cómo voy a capturar los requisitos, cómo voy a gestionar el alcance, cómo voy a gestionar el cronograma, cómo voy a gestionar el coste, ¿vale? Todas las diferentes cosas, ¿no? O sea, ahí estás definiendo cómo lo vas a gestionar, ¿sí? Es como un poco la gestión de la gestión, ¿no? El buque... Meta-gestión. Sí. Cómo voy a hacer la calidad, cómo voy a hacer no sé qué, ¿sí? En este punto es cuando, si es un proyecto de un tipo o de un otro, tú vas a elegir unas cosas u otras. Vas a adaptar unos, vas a coger unos procesos u otros, ¿sí? Pero normalmente esto lo tendrás trillado. Si has hecho más de uno, si tienes uno, vas a copiar el que ya tienes. Igual modificas. Si no tienes ninguno... Si no tienes un faenón de la hostia, ¿vale? El primero cuesta. Dices, voy a hacer PMBOK. El primero, si no tienes ninguno, cuesta. Ojo. ¿Vale? Porque tienes que pensar... Pásame el tuyo, ¿vale? Y ahí, pues, decides, yo qué sé, tipo, el alcance, ¿vale? Pues, mira, voy a... Mis fichas van a ser así, voy a definir lo que va a entrar, lo que no va a entrar, cómo voy a gestionar los cambios, también voy a preguntar, pues, yo qué sé, quién está autorizado para hacer cambios en el proyecto, quién no... ¿Sabes? Cosas así, ¿vale? Todo eso lo vas a decidir. Y dices, ¿para qué? Porque dices, ¿para qué toda esta mierda acá? O sea, que estás en la misma fase, en una fase muy parecida a la que tiene el developer. Sí. Cuando le llegan los requisitos y se pone ahí a... Que hay que analizar, que no sé qué, que no sé cuál. Y dices, ¿para qué? Para que tira. No, eso te sirve para que después tengas que pensar menos. Yo al menos lo veo así, ¿vale? Una vez todo esto está decidido, mis decisiones se van a basar en lo que he planificado, ¿vale? En mi plan de dirección de proyecto, ¿sí? Si yo he dicho que la gestión del alcance se va a hacer de esta manera, que está autorizado a hacer cambios tal persona a tal persona, cualquier cambio que me venga de otras, yo lo voy a denegar. O sea, si es tal y he dicho que después va a pasar por la comisión de no sé qué, pues yo lo tengo fácil, ¿sabes? Para mí la ejecución después del proyecto va a ser muy cómoda, ¿vale? Y voy a poder estar por todo. Que de otra manera, si tengo que estar pensando cada vez que me viene una cosa en el proyecto, alguna cosa rara... ¿A quién le pregunto? Claro, dices, ¿a quién le pregunto? Y igual una cosa la hago de una manera y después la hago de otra, ¿vale? Y cada vez la tengo que pensar. Pero si yo lo tengo bien estructurado, ¿vale? Pero en todos los ámbitos, en el coste, ¿no? Y si te dices, pues si tengo un presupuesto de no sé cuántos. Si el presupuesto me sube menos de un 20% y el cambio está aceptado, pues se pasa. O sea, si pasa de este 20%, ¿vale? Te pones tus reglas ahí, ¿sí? Pues después para la ejecución y para monitorear y el control del proyecto lo tienes fácil, ¿vale? Lo tienes, bueno, fácil. Más que fácil es posible. Porque si no se vuelven una locura, ¿vale? Y repito, proyectos pequeños de dos semanas, pues no pasa nada. De dos meses no pasa nada, ¿sabes? Porque lo vas gestionando y dices, pero cosas con mucha gente o compras o, bueno, más complejos o dispones de eso. Un proyecto a un año, mal. Mal. O dispones de esas herramientas que son para ayudarte a gestionarlo o mueres, ¿vale? Y, bueno, pues te haces todos esos planes, ¿no? De cómo vas a capturar los posibles riesgos. Cómo los vas a gestionar. Cómo vas a dar, a proveer dinero de presupuesto a los riesgos, ¿no? Te haces las fórmulas. A esas alturas ya, o sea, es por el trabajón que has dicho, si no tienes uno ya. A esas alturas ya planteas soluciones o workarounds a riesgos que se puedan producir. No, aún no. Todavía no. Todavía no. O sea, tú no has empezado el proyecto. Hostia puta. Tú estás diciendo cómo voy a gestionar el proyecto, ¿vale? Ale, a ver si se te va a pasar la fecha de entrega haciendo el metaproyecto. No, no. En el primero, por ejemplo, a mí me pasó. En el primero pasé mucho tiempo haciendo esto, ¿no? En los otros no, porque los otros lo tienes de otros proyectos y vas cogiendo y adaptando, ¿no? Y es, en un rato, más o menos tienes todo el plan hecho, ¿no? Porque dentro del plan de gestión de, se puede llamar plan de dirección del proyecto o plan de gestión del proyecto, tienes el plan de la gestión del alcance, planificar la gestión del cronograma, la planificación de los costos, planificación de calidad, recursos, las adquisiciones, ¿no? La planificación de la gestión del riesgo. Pero son planificas gestiones, no planificas. O sea, explico. Cómo vas a hacer las comunicaciones, ¿no? Todo ese plan, ¿no? Pues primero va a haber un kick-off, después sí habrán reuniones tipo tal para dar resultados y eso se hará vía correo, esto se hará vía no sé qué, ¿sabes? Te haces tu plan, ¿vale? De gestión y cuando tú lo tienes todo hecho, empiezas a mover el proyecto, ¿sí? Empiezas la planificación del proyecto, ¿sí? Haces una... O sea, has hecho la imagen Docker, ¿no? Exacto. Y llega un momento que haces Docker Rune. Y haces Docker Rune. Exacto. Y ya puedes tu contenedor, ¿qué es el proyecto? Y ahí, dependiendo de lo que hayas hecho en tu planificación de la gestión del proyecto... ¿Y contenedor Rune la mejor o peor? Exacto. Vale. ¿Vale? Porque, por ejemplo, cuando ya tienes todo hecho, pues, ¿qué empezarías? Pues, pues, a determinar el alcance, ¿no? Ver las tareas que tienes, el EDT, ¿no? Que sea, como, bueno... Sí, la estructura de... Bueno, sí. Las actividades, después las prioridades, los caminos, los costes. Que, por ejemplo, todo eso cuadra mucho con una waterfall, ¿no? Me hago las... ¿no? Me estructuro todo esto de la EDT, después le saco las actividades, cuadro requisitos también con la EDT, con... Bueno, tienes ahí un cuadro precioso, hermoso, ¿no? Que vas a saber todo lo que se va a hacer. Te puedes sacar el cronograma. El día 24 de enero estaré programando mi formulario, ¿no? Alguien va a estar de mi equipo, que lo voy a tener disponible ese lunes, justito, bien. Y va a poder hacer el formulario, ¿no? Eso es más waterfall, ¿sí? Sí. Pero ahí, si tú has dicho en tu plan de gestión del proyecto, oye, nosotros vamos a trabajar en ciclos, ¿vale? Para llegar a este hito y utilizaremos Scrum y van a ser en ciclos de lo que sea, lo metes ahí y ya está. Olé. ¿Vale? Y pasas a otro modelo, ¿sabes? Pero todo esto tiene que ir definido en tu plan de gestión de proyecto, ¿sí? Sí, sí, sí. Está claro. Y hasta ahí. Cuando llegues al día 24 de enero ese, pues no sabes si hay alguien haciendo eso exactamente, pero sí que sabrás que habrá por lo menos tres ciclos de sprint hechos. Sí. O que tendrían que estar hechos. Sí, sí, sí. Que tendrían que estar hechos. Que tendrían que estar hechos. Pues bueno, es un poco así. Y primero son los de, pues si cogemos todos los procesos que te detalla PMBOK, ¿vale? Ahora en las seis también pone el alternativo en Agile, ¿no? Pero sería eso, pues creación de las actividades, tal, cronograma, hacerte todo eso, hacerte todo, pues en los DAFOs, sacarte las matrices de riesgos, clasificaciones, poner presupuesto, ¿vale? Que son los análisis cuantitativos, los cualitativos. Realmente el primer trabajo al final es tu, o sea, ese primer esfuerzo que haces, que luego golpeas, pegas, ¿no? En todos los proyectos. Es como la adaptación de PMBOK a tu metodología. Sí, sí, exacto, sí. Es por ejemplo, el de, estoy, mira, ahora tengo delante justo que pone planificar la gestión de las adquisiciones, ¿vale? En nuestro caso de la universidad, ¿cómo hago esto, no? Planificar la gestión de las adquisiciones. Ahí es cuando, por ejemplo, el PMBOK describe el proceso, ¿no? De, llega un punto ya en la ejecución, ¿no? Que tú tienes que comprar cosas, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer esas compras, sí? Voy a hacer un concurso, voy a hacer al que yo quiera, voy a hacer no sé qué. Tienes que dejar detallado que si es más de tanto dinero hay que hacer un concurso, que si es menos de tanto dinero se puede hacer de manera. La administración se basa en unas leyes, pues tu gestión de adquisiciones, pues tiene que ir en base a esa regulación y te describes cómo lo vas a hacer, ¿no? Incluso ahí vas a hacer, pues primero voy a hacer el anuncio previo, pues para ver las, yo qué sé, los posibles productos que hay en el mercado, ¿vale? Después voy a hacer el PPT, después voy a hacer, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero tú lo tienes derecho, lo haces una vez, ya está. Después ejecutas con eso. Para ti, te ayuda y para el que no lo ha hecho y ya lo tiene y se lo encuentra hecho, no veas lo que le ayuda, ¿sabes? O sea, ese es el que más, ¿sí? Ya te digo. Y bueno, y entonces ya pues tenemos las fases de ejecución, que también dependiendo de lo que hagamos, ¿no? Hayamos elegido de hacer, pues vas a tener una forma u otra, ¿no? Básicamente la ejecución nos dice, pues vas a dirigir el trabajo del proyecto, ¿no? Vas a adquirir el equipo, vas a gestionar la calidad, ¿no? Vas a meter allí los recursos para hacer el quality assurance, que un recurso sería, oye, vamos a hacer los tests antes. O vamos a, yo qué sé, ¿vale? Vas metiendo las medidas de aseguramiento de la calidad, ¿no? O vamos a hacer una, si estamos, tipo, haciendo los scrum, vamos a hacer una definición de hecho que nos asegure que cumplan los requisitos no funcionales de, ¿sabes? Yo qué sé. Lo tienes ahí. Y cómo haces para cuadrar el cronograma antes de eso, con la ejecución ágil del proyecto. Pues ahí tienes que cambiar un poco el chip, ¿vale? Porque realmente lo que puede pasar es que tú inicialmente, pues, tengas tu estimación, el proyecto consideras que es viable, que es útil, vale, bien, vamos adelante con él. Tú puedes hacer un cronograma, yo digo que esto podemos hacer seis meses, por decir algo, ¿no? Y tú te vas a poner ahí a hacer scrum a lo loco, ¿no? Y, bueno, pues, scrum es amigo del cambio. A ver, pues esto no, esto así, esto así, yo había pensado que pim, pam, pum, pam, llega el mes seis y tienes un producto porque estás con scrum, ¿no? ¿Tienes algo? ¿Algo funcional? ¿Algo funcional? ¿Pero qué haces? ¿Termines? ¿Cortas? Dices... Claro, ahí tienes que... Bueno, sigue. Te voy a dar mi visión, ¿eh? Que yo no sé, yo no... Ahora yo no soy ningún profeta de gestión de proyectos. Tú ni pinchas ni cortas. Sí. A ver, ahí lo que se tiene que cambiar es la mentalidad de lo que es el proyecto, ¿vale? Si tú quieres hacer algo ágil para tener algo realmente que se aproxime a las necesidades de tu cliente, tú vas a vender eso, no vas a vender un producto cerrado, ¿vale? O sea, el proyecto se va a negociar en términos de vamos a hacer unos cuantos ciclos para venderte... Esta funcionalidad que tú quieres, que aún no sabemos cómo va a ser, ¿vale? Vamos a intentar solucionarte tu problema y vas a intentar de ponerte tus hitos, ¿no? Pues mira, vamos a hacerlo en tres fases, ¿no? En la primera fase vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Por el camino Scrum, en el cual se va a ir adaptando hasta llegar más o menos al objetivo de él, ¿sí? Claro, la idea es que igual quiere un RP, yo qué sé. Sí, sí, sí. Y claro, lo que no es normal que quiera un RP y después quiera, yo qué sé, otra cosa totalmente diferente. Claro, Scrum eso tampoco es, ¿vale? Más o menos el objetivo ya sabe lo que quiere, algo. Después no sabe bien, o sea, puede ser una cosa azul o amarilla, ¿vale? O... pero el objetivo más o menos está en claro de lo que quieres, ¿vale? Quiero una aplicación móvil para vender mis productos. No sé cómo la quiero, ¿vale? Pero, bueno, pues más o menos, sabes que una aplicación web, hay una aplicación móvil que te tenga cuatro o cinco cosas, ¿no? Te va a costar algo. Puedes hacer esa primer hito de decir, mira, pues ahí vamos a tener la primera versión con X funcionalidades, ¿sí? Más o menos, después vamos y pensamos las cinco siguientes, lo tienes que vender un poco como ciclos, ¿no? Vamos a sacar tres versiones con cinco funcionalidades en cada una, ¿sabes? Y no cierras mucho, pero más o menos sabes cuánto trabajo vas a tener en cada una de ellas. Si quieres ajustar bien, ¿no? Y vendes esos hitos, ¿no? Un poco. Y negocias esos hitos. Pero, bueno, claro, el proyecto tiene que encajar en ese tipo de, ¿no? En lo que te están pidiendo. Si es una casa, ¿no? Sí, bueno, realmente... Pero, bueno, que realmente da igual. Realmente luego de lo que se trata la gestión del proyecto es de saber si está dentro, o sea, si está bajo control, ¿no? Y al final, pues, bueno, casi mejor que el proyecto esté fuera de control, pero lo estés haciendo con screwing y tenga algo entregado, que esté fuera de control y lo estés haciendo con un waterfall y estés todavía, yo que sé, analizando requisitos, por decir algo, ¿no? Sí. Porque en ese momento vas a decir, no, esto se me ha ido fuera de control, no tengo más presupuesto, tengo que cerrar la persiana, pero no tienes nada, ¿no? No. De otra manera, por lo menos le vas a decir, mira, ahí tienes eso. Sí. El año que viene sigue. Sí. Es que meterte en metodología ya para ir, ¿no? A hacer toda la adaptación o más waterfall, pues, dependerá de si ya sabes muy bien lo que quieres o no, ¿vale? Entonces, claro, si no sabes muy bien lo que quieres, pues, tampoco puedes comprometerte a tener, ¿no?, la funcionalidad hecha tal día, porque no sabes bien bien la funcionalidad. Entonces, pues, eso, negocias otro tipo de cosa, ¿vale? Vamos, a tal día vamos a tener, pues, una versión de estas primeras cosas que crees que quieres, ¿no? Y después vamos a verlo. Incluso se puede renegociar la siguiente fase, ¿vale? Los proyectos, normalmente, si se hacen por fases, un proyecto se puede cancelar en una fase. Mira, pues, entregamos esto y se acaba el proyecto, ¿vale? Cerra la fase y fuera. Sí. ¿No? En muchos proyectos se encuentran, ¿no? Que cuando acaban, ven que no van a tener el beneficio o el cliente no va a tener el valor esperado, dicen, bueno, cancelamos el proyecto y ya está. O sea, no pasa nada. Eso sí, en tu gestión y en tu contrato tienes que haber especificado bien qué pasa en esos casos, ¿vale? Si vas a hacer tipo ágil o lo que sea, pues, bueno, pues vamos a acabar en tantos, ¿no? En tantas iteraciones. Al final de eso, pues, vamos a revisar que si ampliamos o no ampliamos, ¿vale? Bueno, todo eso se describe. Y ya está. Entonces, ¿tú crees que el agilismo ahí va a ser el bálsamo que va a cambiar el futuro de ese odio que hay entre el developer y el gestor de proyectos? O no, va a seguir habiendo odio igual. No sé, a ver. Tanto o más que... La pregunta es esa. A ver. Un poco más que hacia los desastres. Cosas como Scrum, ¿qué pasa? Que estás dando la responsabilidad también de decisión, ¿no? De lo que se va a hacer al equipo de desarrollo, ¿vale? En Scrum, ¿no? Es el equipo que decide cuántas funcionalidades van a entrar, ¿no? En el sprint siguiente o... Y tratan también de establecer el objetivo de ese sprint, ¿no? Claro, estás dando más autonomía a los equipos, ¿vale? Pero finalmente también se está haciendo el trabajo. Con lo cual puede ser... No es como antes, en el cual en el cronograma era lo que iba a misa. Sí, sí, claro. Yo creo que... Si tú habías dicho que el día no sé cuánto, el 24 de enero ese famoso, iba a estar no sé qué cosa hecha, pues si no está hecha hay una debacle ahí mundial. Claro. Yo aquí no lo veo tanto como... Lo veo más como una cosa entre ciclos predictivos, ¿no? ¿No son así? Ciclos predictivos y ciclos adaptativos. Más que PMVOK. PMVOK es una guía de cómo gestionar los proyectos, pero no te dice si lo hago así o lo hago así. ¿Me explico? O sea, yo lo veo más en un waterfall o adaptativo. Bueno, ahí sí que hay una discusión, ¿no? ¿Qué puede ser mejor para el ánimo de los desarrolladores? Pues bueno, pues lo adaptativo y trabajar así y junto a... ¿no? Y con el feedback constante y tal, pues tiene unos beneficios muy grandes. Y a los desarrolladores parece que les atrae más trabajar de esta forma, ¿no? Pues como desarrollador, pues si puedes integrar esto en tu gestión de proyectos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero no deja que el que sea gestor de proyectos, pues tenga que hacer sus planificaciones, bueno, tenga que hacer su plan de gestión o que tenga que hacer las compras o que tenga que hacer, ¿no? Correcto. Porque finalmente Scrum es un framework que te dice cómo desarrollar, o sea, cómo en una manera de desarrollar el software, ¿no? En lo otro no se mete. Sí, pero parcela un poco mejor, eso te iba a decir, que parcela un poco mejor el ámbito, ¿no? Si a lo mejor en un waterfall o en uno que no es adaptativo, ¿no? Pues desde la gestión de proyectos se está un poco ingiriendo ahí o marcando unos ritmos que a lo mejor no son luego asumibles por el equipo. Claro. Desde como un sitio donde a lo mejor no... Y eso es lo que crea a lo mejor luego la tensión tal, ¿no? Claro, es que, a ver, por ejemplo, si lo cogemos waterfall, bueno, PMBOK, ¿no? Con todos sus procesos más en cara al waterfall que en la planificación ya estás viendo a tanto vista, ¿no? O también lo puedes hacer por fases, ¿no? Te haces la planificación más general y después planificas por fases, ¿no? Como dice Prince2, ¿no? A dos niveles. Eso es para final, no es por otra cosa. Hombre, claro, es que si no es imposible, ¿no? Pero bueno, ahí estás diciendo, tal día tengo que estar haciendo eso y tengo que tener disponible tal recurso, ¿no? Imposible no, ¿eh, Alex? Que hay dados de esos de 20 caras. Sí, no, no. Te tiras el dado ese y dices, ¿cuánto va a ser? Venga, ¡ra! El 15 de agosto me ha salido. ¡Joder, qué guay! Tal. Hombre, alguno seguro que lo ha quedado así. Tira el dado al mejor de tres. Tíralo otra vez el dado. Igual el dado acertó más. Sí, es posible. No, pero bueno, es eso, ¿no? Que ahí va a ser muy preciso. Las opciones de fallo, pues que ahí se acumulan, ¿no? De que el recurso ese, cuando te haces la gestión de recursos, ¿no? Que tú dices, pues a tales personas las voy a tener disponibles. Bueno, si están en otro proyecto y no están activas, pues a ti se te retrasa el cronograma. A ti. Es todo bastante más preciso cuando puedes considerar que tu recurso está al 100% todo el tiempo que tú quieres que esté haciendo. Y disponible cuando tú quieras. Efectivamente, efectivamente. Entonces, puedes fallar menos, sí. Y aún así... Y aún así falla. Y aún así falla, sí, claro. Y que no van a entrar trabajo extra y que no te va a no sé qué. Sí, sí, sí. Y está entonada la persona en concreto. Ese 100% es un 100% bueno, bueno. Y entonces que todo vaya bien, ¿no? Porque después también en la ejecución, pues tienes que meter las respuestas a los riesgos. Si pasan, pues, ¿no? Las contramedidas. Mil historias. Mil historias. Que los que tienen que participar, ¿no? Los interesados y los participantes, pues lo hagan adecuadamente, ¿no? Cuando se la requiere o cuando... Bueno, ahí es que hay un montón de cosas. Y después todo eso de la ejecución, aparte del control, ¿no? Total. En resumen. Que hacer una PWA de esas está chupado a la vez. ¿No? Hombre. Yo creo que se vive bastante con estrés. Eso. O sea. Y, por ejemplo. Cogerte herramientas como esta, como PMBOK. Lo tienes ahí detalladito. Y te ves que ahí hay la experiencia de mucha gente que no solo tiene tu visión, ¿no? No solo tiene tus experiencias y está plasmado ahí, ¿no? Pues, oye, pues ayuda, ¿no? Porque ya te cuenta dónde te puedes tropezar. Hace falta... Tenemos que hacer una herramienta que se llama PMBOK Builder. Que le des ahí un par de palabras y te genere un documento Word, un PDF con toda tu metagestión. Tu metagestión. Hombre, yo ahora lo tengo en Confluence. En Confluence es copiar y pegar y rellenar. Le rellenar a salir unos campos de, ¿te gusta más el waterfall o tal? ¿Tú tienes... ¿Consideras que vas a tener que comprar cosillas o...? Un scaffolding de proyecto. Un scaffolding de PMBOK. Haz una preguntilla y ¡pim! Estaría guay, estaría guay. Ahí ya da una idea. Pues sí. Pues no sé. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿El odio este? ¿Se puede curar? ¿Es mejor introducir al desarrollador en toda esta visión de gestión? ¿O es mejor tener aislada a la persona que solo se preocupe en el desarrollo? Pues no sé. La verdad que... ¡Bof! Es complicado. Es complicado. No sé. Por un lado creo que es bueno que esté aislado y que se concentre en lo que tiene realmente que hacer. Que a veces no es sencillo tampoco. Por otro lado también es interesante que esté involucrado en algunos puntos. en concreto, ¿no? Los que más le puedan... O puede afectar al equipo en general. Hombre, si te fijas también en filosofías, ¿no? Como decían, la Lean o las tres vías del DevOps, ¿no? Que dicen que la importancia de que todo el mundo tenga el system thinking ese, ¿no? De poner de punta a punta. Que lo que estás desarrollando también tienes que entender por qué, dónde está el beneficio, dónde está el error, dónde... Pero eso depende mucho de los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo mucho más sencillo que si tú estás trabajando en una startup, por decir un típico ejemplo, ¿no? Pues es muy fácil el system thinking. Bueno, muy fácil no, pero más fácil el system thinking porque somos todos a una. Yo que sé, estás trabajando en el equipo de WhatsApp, por decir algo. Y todo el mundo tiene system thinking allí. Todo el mundo sabe lo que es WhatsApp, los objetivos, vamos a por ello, tenemos una herramienta, somos los más cool. Claro, aquí nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, pues viene un requisito de la vicegerencia de no sé dónde y al developer, pues, mucho system thinking a lo mejor es difícil meterle ahí, ¿no? Porque no es que esto hay que hacerlo sí o sí, porque la normativa de legislación para universidades ha cambiado. ¡Chimpún! Ya, sí, sí. Se acabó. No, pero a veces, ¿no? Ya lo puedes hacer ya, ponerlo a nivel de proyectos, ¿no? Cuando lo construyes o a nivel de servicios, ¿no? Si tú estás estando en un servicio y te dicen, no, no, es que lo que se tiene que cumplir, pues, es esto, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y si ves esta visión, se tiene que cumplir por esta ley y esto, si no tenemos tal pérdida o no sé cuántos, quizá lo hace más agradable, ¿no? Sí, sí, sí. Y dicen, no, es verdad. Incluso puede ser que otras cosas ya vengan por el mismo desarrollo. Hostia, esto lo tenemos que adaptar porque se tiene que hacer así, de esta manera, ¿no? Porque probablemente. Sí, pero bueno, está claro que en cualquier caso es beneficioso. En unos casos a lo mejor más difícil solo puedas conseguir hacer que parezca agradable, ¿no? Pero digamos que sí, que sería lo ideal, desde luego. Que hubiese como un conocimiento, lo existe en sí, no, que la verdad es un conocimiento como general de todo para que haya una visión de que al final las cosas se hacen por cierto motivo, ¿no? Que no es, realmente las cosas, aunque parezca que vienen impuestas, pues, no siempre es así o no es así en realidad. Bueno, yo al final, bueno, y al final lo veo también como un poco de todo, ¿no? Que está bien que todo el mundo sepa de todo, ¿no? Porque al final también empatizas más con la gente, ¿no? Alguna vez me habías preguntado también, oye, ¿tú crees que la experiencia técnica a una persona le ayuda, ¿no? Al revés, ¿no? De ayuda en la gestión de proyectos, ¿no? Pues, más o menos es la misma pregunta, pero al revés, ¿no? O sea, saber lo que hay detrás, ¿no? En otros escenarios te ayuda ya a conectar más con las personas que están ahí, ¿no? Y entender que cuando le pides una cosa, lo mucho que le puede costar o lo que le va a cabrear o ya también te ayuda a venderlo mejor, ¿no? Oye, mira, podemos hacerlo así, WhatsApp, no sé. Creo que ambos caminos son buenos que se encuentren, yo pienso. Al final también en gestión de proyectos hay mucha gestión de relaciones personales, ¿no? Sí. O sea que... Hombre, de hecho, PMEVO cuando habla de, ¿no? Te habla de las skills y de, pues hay las que son técnicas de conocimiento de precisas, ¿no? Y las más soft que son, puedes saber, ¿no? Pues comunicación, empatía, conocer, ¿sabes? Otras que son más habilidades que se tienen adquiridas con el tiempo, ¿no? Y también pueden ser aprendidas, ¿no? Pero que no son tan técnicas como estas, ¿no? Y que son igualmente importantes, ¿no? Para que tengan éxito los proyectos y ser buen gestor de proyectos o, bueno, y también un buen desarrollador, ¿no? A lo mejor es más cosa de eso que no de lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, se acaba de hacer esa guerra entre desarrolladores y gestores. Sí. Claro, es que las guerras, yo entiendo que esas guerras se dan más porque el jefe de proyecto me manda cosas que yo le cuento que no se pueden hacer, ¿sabes? O me lo dice de aquí 20 minutos y esto se tarda 3 días, ¿sabes? Entonces, yo creo que es más por lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Esa comunicación, esa, bueno, esa falta de conocer el uno al otro, las, si, si, la confianza de decir, mira, pues esto se tardarás tanto, ¿no? El jefe de proyectos, pues puede haber gente que dice, esto vale 4 horas porque yo soy más listo y yo creo que se hacen 4 horas, ¿no? Y la vas a cagar porque el que hace el trabajo es el que sabe lo que cuesta, ¿sabes? Pero hay de todo y supongo que habrá muchos que cuando son jefe de proyectos que tienen sus películas, ¿vale? Y van a actitudes, pues, de apretar porque yo el éxito de mi éxito profesional se basa en que entrego los proyectos a tiempo, ¿sí? Y, pues, se va a hacer a todo coste, ¿no? Y cosas así. No creo que sea por las responsabilidades, ¿no? Que sean incompatibles las unas a las otras. Yo creo que ya más que es por cómo lo hacemos la gente dentro de esas posiciones, ¿no? De esos roles que puede ser más afortunado o menos afortunado. Totalmente de acuerdo. Pues... Bueno, pues nada. Ya hemos destrozado otro tema. Bueno, sí. Aquí nos van a caer de hostias, pero que no veas. Porque si hablamos cosas así más de gestión y tal... Siempre podemos decir desde el desconocimiento. Ponlo, coge este trozo y ponlo delante, al principio. Sí, sí, sí. Las opiniones que se van a vertir a continuación... Sí. No he escrito ningún libro. Han sido realizadas desde el más profundo desconocimiento de la materia de la que se habla. Y ahora, ya que estáis advertidos, pues venga, dale. Ahí estamos. Bueno, bueno. Va a haber recompensa. Hoy va a haber recompensa. ¿Sí? Que nos tienes preparado algo, ¿eh? Hombre, va a volver una sección mítica. ¡Uy! Tenía... Tenía... Entradilla. Sí, te la pongo. Que se cuece en Stack Overflow. Venga. Que se cuece, que se cuece en Stack Overflow. La sección que todo... Pues tiene muchos fans, ¿eh? Que todo oyente ve un... Espera. A mí me la piden. ¿A ti te la piden? Sí, por privado. Me la piden por privado, porque no... Te la piden, pero de coña. Pues qué. A ver, hoy he pensado en, como siempre, atacando a la maravillosa API de Stack Exchange, de Stack Overflow, ¿no? Que se pueden sacar cosillas interesantes ahí. Pues se me ha ocurrido hacer un top 10 de las 10 etiquetas más utilizadas. También sé las menos utilizadas. En todas las preguntas que se han hecho en el mes de septiembre pasado. Etiquetas, ¿no? Etiquetas. Labels. Labels. ¿Vale? A ver, sorpréndeme. Te voy a decir cuál está en el puesto... Tengo aquí el puesto 10. En el puesto 10... CSS. O sea, ¿te lo esperabas? No te lo esperaba. Hombre, CSS, sí. CSS, sí, ¿no? Que solo sea CSS, te sorprende, ¿no? Debería poner un 3. Ah, bueno. No, CSS. Yo pondría CSS. Vale, vale. Yo voy a preguntar CSS. El puesto 10 nos sorprende. Puesto 9. Python-3.x. Esto parece que lo estás petando. Para cagarse en la... No sé, no sé. Pero el Python 3... Yo es que no sé por qué versión va. Qué incultura, Dios mío. Bueno, y sé que hay facciones, ¿no? De que los que están muy a gustito en la 2.7. Y después los de... Los que han pasado en Python 3 que lo odian, ¿no? ¿Cómo va eso? Amor y odio. Vale, vale, vale. Pues Python 3 está ahí entrando muy fuerte. Es todavía que hacerlo como este de los 40, ¿no? Y en el número 7... Y en el número 8... Entra muy... Partiendo del bacalao... Entra Angular. Angular a secas. Angular a secas. Vale. Pues está AngularJS, ¿no? Que tendría que ser la versión 1, ¿no? Por si tienes curiosidad, Angular anda por las 5.000 preguntas el mes. Solo hablo del mes de septiembre, ¿eh? 5.000. Sí. 5.000 personas han puesto esta etiqueta. Sí. Angular. Hay 5.000 posts en los que hay una etiqueta Angular. ¿Vale? Ajá. En el número 7, ¿eh? Ajá. Sí. Voy a decir... Voy a decir... Javascript. No. ¿No? Error. Error. No. Error. El número 7... Estás precipitado. El número 7, HTML. Así. Así que... El paño caliente. Hay muchas preguntas de HTML. Sí, sí. 7.000. Ni más ni menos. Bueno, el número... Puesto número 6 para... CHP. UHP. Vale. Atención porque en el puesto número 5, los viejos rockeros... Los viejos rockeros nunca mueren. C Sharp. C Sharp. Sí, señor. Bueno, C Sharp no es de viejos rockeros. C Sharp... Bueno, ya... El de viejos rockeros es sobre la parte de la C. Cuando le pones el hashtag, se convierte en algo como Millennial. En taburete, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, ya empezamos en el top 4, que ya van por encima de las 10.000 preguntas. ¿Vale? Venga. En el puesto número 4 tenemos Android. Android. Por si tienes curiosidad, te diré que la etiqueta IOS está en el puesto 16. Y Android es Android, que está en el 4. ¿Vale? Vale. Y ahora el top 3, que son 3 lenguajes de programación. Javascript. El número 3, Java. ¿Java? Sí. ¿Hay gente que tiene dudas? ¿Qué cabrón? Yo creo que hay gente que quería poner Javascript, pero le doy al intro antes de ti. Sí. O habrá gente que no sabe que es diferente también. También puede ser. También puede ser. Vale. En el número 2... Venga, juega de la... Javascript. No. ¿No? El número 2 es Python. Ah, sin número. Python sin número. Python lo está petando con el TensorFlow, amigo. Claro. Bueno, y el data mining y el... Lo está petando. Entre el Python... Te recuerdo que el Python 3X estaba en el puesto... Si juntamos los dos Python, ojo que se va el número 1. Vale, Python, Python. Muy bien. El número 1, sin emoción ninguna ya. Javascript. Muy bien. O sea, no ha salido... No ha salido ni C, ni COBOL, ni FORTRAN, ni Pascal. Que pena. Todos los lenguajes que domine. Sí. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Y ahora si quieres, lo que podemos hacer es... Tú me dices uno, que ahora has echado al menos, y yo te puedo decir el puesto en el que estás en el mes de septiembre. También te puedo decir cosas que están muy mal. Venga. Solo tuvieron una única entrada en todo el mes. Yo voy a decir uno. Que es... Escala. Y Escala. Vale, vale. Me parece bien. No tienen ni preguntas. Está la etiqueta Escala Collections. ¿Esto qué mierda es? La gente... Pues tío, tenemos que ir a Escala, que no hay preguntas. ¿A Escala.js? ¿Quiere? No. Lo que había es la etiqueta Escala. Y... Y... Y uno bueno que es Escala... Escala Gatling. Escala Gatling. Ah, muy bueno. O sea, Escala Gatling... Está. Escala Gatling está. El puesto está bastante mal. Está como el 6.600 y pico. Y solo han hecho 6 preguntas en todo el mes. O sea que... Pero hay cosas peores, ¿eh? Hay cosas peores. Como por ejemplo, BigBlueButton. BigBlueButton. Está. Hay una etiqueta. BigBlueButton es una plataforma de videoconferencia. Pero es un proyecto que tampoco no es muy grande. Nada. Pues tiene una pregunta. A ver, me pasa. Muy bien. Me resultó curioso. Muy bien. Muy bien. Ah, pues es curioso, ¿eh? Las tendencias ahí se pueden sacar... Seguramente conclusiones erróneas, me dice. Sí, ya te digo. Bueno, y al hilo de esto, tengo ahí... Bueno, pensando cositas con esta maravillosa sección. He hecho dos challenges, dos competiciones aquí. La he llamado la competición definitiva de Framework. Haber clic. Que lo que he hecho ha sido medir cuánto tiempo tarda en responder una pregunta. Ya no digo si bien o mal, ¿eh? Según la etiqueta que le pongas. ¿Vale? Medio de tiempo en minutos. Entonces, tú pones una pregunta en Stack Overflow. Sí. Y le pones la etiqueta... Vamos a hacer un top 10 otra vez. Venga. Le pones la etiqueta Meteor. Ajá. Y te la responden en 47 minutos. Vale. Le pones la etiqueta... Ojo, eh. Estos son Framework.js. Le pones la etiqueta Backbone.js. Ajá. Y 46 minutos. Vale. ¿El siguiente cuál le va a tocar, eh? ¿Facer? No. 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 No sé cuánto tarda. React. Ojo, ojo. Le pones la etiqueta Vue.js. Oh. Y son 44 minutos. Ajá. Aurelia, 42 minutos. React, 39 minutos. Ya hemos bajado. Ya hemos bajado. Angular, 34. ¿Y quién lo peta? ¿Quién está ahí? Que te responden a los 20 minutos. Hostia, pues ni puta idea. Porque me has dicho ya los más... Bueno, los que me suenan a mí. Esto va dedicado al huracán Gonzalo. ¿Sí? JQuery. O sea que mi consejo es para todos que tengáis dudas con Vue, ponerle la etiqueta JQuery. Lo mismo no te la contestan, pero te la van a mirar. Seguro. O igual te contestan. Puedes usar este plugin de JQuery para hacer lo mismo, ¿no? Ya te digo. Pero bueno, siempre puede ser peor, ¿eh? Siempre puede ser peor porque he mirado, he buscado Polymer. ¿Y qué? Y eso tarda una hora y cuarto. Hostia. ¿Vale? Pero bueno, que una hora y cuarto está muy bien. No, no, está de puta madre. Joder. Pa' que te cagas. Entonces, por eso está CoverFlow es Nirvana. Es el padre de todo desarrollo. Y a veces tardo más en escribir la pregunta, según cómo, ¿no? No te digo. Yo a veces tardo más en leerla. Pues muy bien, muy bien. Guay, guay, guay. Esto de los tiempos me ha gustado. Y el último jueguecito que tenía aquí. Venga. Que ya va a crear más polémica, por si he creado poca ya. Esto es lo que he llamado el Murcia Challenge. Murcia Challenge. No sé, señores. Entonces, esto es tremendo. En Murcia Challenge se trata de coger la reputación media por habitante en Stack Overflow. Bueno, realmente no es por habitante, ¿vale? Es por usuario de Stack Overflow. O sea, coges los usuarios de Stack Overflow, sumas su reputación y lo divides entre el número de usuarios. Y eso para cada ciudad del mundo mundial, ¿vale? Vale. Y entonces se sacaba aquí un top para coger aquí Murcia, que parece que no, pero estamos ahí que los vetamos. O sea, has hecho la media de la comida. Claro, has hecho la media de reputación por habitante en Stack Overflow, habitante de Murcia. ¿Y de cuánto es? Estamos hablando de 254 puntos. Vale. ¿Vale? ¿De cuántos? Por dime de cuántos el... No, 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 no. Yo ahora te dejo ahí 254 puntos. Bien. Vale. Y ahora yo te digo sitio, ¿vale? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, para los que no lo sepan, pues gente de... Que Murcia ronda, pues el medio millón de habitantes. 400 y pico mil. ¿Vale? Si ponemos región, ya son más. Pero como buscaba en la localización del usuario de Stack Overflow, pone Murcia, pues claro, ya no sé si pone Murcia o si te deja poner, yo qué sé, un pueblo dentro de la región, ¿no? Vale. O sea que de ciudad son eso, medio millón, ¿no? Ajá. ¿Vale? Pero bueno, luego regiones son algunos. Pero bueno, entonces yo te digo ahora, por ejemplo, ciudades ahí importantes. Venga. Venga, vamos a ver. Venga, nos comparamos con Madrid. Madrid, ¿tú qué dices? Murcia 2,54, ¿eh? Madrid, Madrid, hombre, debería tener más, ¿no? Sí. Porque toda la gente va allí a startups y historias y... Sí, claro, claro, lo peta, lo peta. Vamos a ponerle un 300... 300. Hostia, colega, me estoy quedando flipado ahora mismo. O sea, me estoy quedando alucinado, pero 309. ¿Lo has visto? ¿Qué ojo tengo? ¿Qué ojo tienes? ¿Qué ojo tienes? El reputador. El reputador. Venga, ahora te lo voy a poner más difícil. Venga. Lleida. Lleida. Lleida, a ver, contando los cuatro que conozco... ¿Qué...? ¿Y que tú tienes 10 en reputación? Yo tengo reputación en esta corp, ¿no? No, joder, no. Yo diría que no. Pero, a ver, estamos en 129. ¿129? Sí. No sé si decírtelo. Bueno, si es menor de 50, lo vamos a dejar para otro día. Es mayor de 50. Vale, vale. Pero menor de 100. Pero menor de 100. Venga, va, es doloroso, pero se tiene que saber. 70. 70. Vale. Venga, vamos. Vamos a ir al rollo. Barcelona. 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 Barcelona, hombre, Barcelona es un hub tecnológico de puta madre. Venga, venga, afina, afina. Van a ser... Claro, está más que Madrid o menos que Madrid. Ahí estamos. No sé por qué no has dicho más que Murcia o menos que Murcia. La duda es si más que Lleida o más que Lleida. Es muchísimo más que Lleida o muchísimo, muchísimo más que Lleida. Venga, dale. Mira, voy a darle más que Madrid. Voy a darle un 324. ¡Oh! Cómo se ha afinado ahí. Me encanta, me encanta. 3,42. Bueno. Hostia, mira al revés. 3,42. Vamos a darle aquí un Buenos Aires. Buenos Aires, hombre. Buenos Aires, querido. Ahí la gente es de contestar mucho a las cosas. Además, es tenso. Sí, con todo tipo de detalles. Todo lujo. Ahí yo creo que van a llegar a 524. Te vas a llevar un chasco. No. 257. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Buenos Aires, tío? Eso es lo que hay. ¿Solo a 3 de Murcia? Efectivamente. Así es la cosa. Para que veas que en Murcia tenemos pocos, pero muy bien, muy reputados. Murcia pone el listón muy alto. Ya veo. No te creas. No te creas. Bueno, vamos a darnos un poco de ánimo. Nueva Delhi. Toco todos los palos, ¿eh? Como puedes ver. Sí, sí. Todo con aeropuertos internacionales. Efectivamente, en Murcia tenemos uno vacío. Vamos a ver. Nueva Delhi. Nueva Delhi. Ahí trabaja mucho, pero contesta un poco, yo creo. Para la reputación es importante. Eso sí. Yo diría que menos que Madrid-Barcelona. Incluso menos que Murcia. Voy a ponerle 203. Hostia, chaval. ¿Cómo has afinado ahí? 127. Hostia, ahí no he afinado mucho, ¿no? Porque ya has afinado que estaba por debajo de Murcia. Porque yo ya lo tengo como referente. Si es lo que yo quería. Por eso se llama Murcia Challenge. Bueno, y ahora vamos donde ya no tenemos nada que hacer. Venga. Londres. Londres. Londres la veo bastante top. Porque habrá mucho incluso que se pone que vive en Londres cuando... Cuando no. Cuando trabaja en un sótano de Lleida, ¿sabes? Es posible, es posible, es posible. Y claro, por eso tenemos tan baja reputación porque se la llevan otros. Va a estar en 423. Mal. ¿No? 757. ¡Vuala! ¡Vuala! Vale, y ahora New York. Venga. New York. New York. Pues New York... Hombre, es que Londres o New York tampoco se tendrían que llevar tanto. Sí que hay mucha... Me parece que debe haber bastante más población, pero... Esto viene bien porque es como un ejercicio de gestor, ¿no? Estímame, Nueva York. Es como... Sí, como yo hago las horas también. Esto, vamos a poner 24. 24 para Cuba. Pues ahí, en Nueva York, si eran 700 y pico, este van a ser 810. No mucho más. No mucho más, ¿no? No. Nueva York 591. ¡Uuuh! Tienes que tener en cuenta usuarios, porque, claro, divide entre usuarios. Claro. Con todos los usuarios de Nueva York, sumada a su reputación, dividido entre el número de usuarios. Ajá. Ahí, en Nueva York se ve que hay mucha gente que está de alta alta con el flow, pero miran. Pero miran. A los de Londres. Y ya, para terminar, tengo algunos más, pero bueno, vamos a dejarlo ya. Vamos a terminar por todo lo alto. Laguna. La Meca. El, 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 vamos, el top. A ver. San Francisco. Ojo, que está todo su único para leer. Está el usuario test de Stack Overflow. Fijo que está en San Francisco. A ver. San Francisco... Hostia, pero no sé. Mil. 908. 908. De todas maneras, he de decirte que me ha dejado muy satisfecho, Ale. O sea, es increíble cómo se afina. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Y solo, solo tenían la pista del número de Murcia. Por eso se llamaba Murcia Challenge. 250. Y a partir de esas inferiores que San Francisco tiene mil. O sea, increíble. Es que... Soy así. No, no. Está claro, está claro. No puedo hacer nada. Para evitarlo. Y hasta aquí está con el flow. Muy divertido, muy divertido. Pues pasamos al Rincón del Ollente. Y ahora, el Rincón del Ollente. ¿Quieres hacer oír tu voz? Mándanos tus comentarios y sugerencias o reseñas de los episodios en los canales habituales. Al correo programaresunamierda.com En el blog www.programaresunamierda.com En Twitter, arroba Progresuna. ¿Qué tenemos los comentarios? No he mirado si tenemos reseñas. Voy, déjame un momento. Mirad, a ver. Reseñas de programar. Es una... Podría haber preparado antes, ¿no? Esto. Sí. Así. Queda un poco de... Pero te sale tan bien cuando lo haces a ojo. Nada, nada. No tenemos nada. Nada, nada. Vale. Sí que tengo los de iVoox aquí. Comentarios. No, pues no lo tenía tan preparado, ¿no? Comentarios. Voy a leer unos cuantos, ¿vale? Sobre todo son del episodio 34. Que ha gustado un montón. Belén nos dejó maravillados a todo el mundo. Y nos pone, por ejemplo, Gonzalo. Gonzalo Nández. Muy buen capítulo. Y una temporada que está quedando insuperable. La idea de invitadas de esta temporada ha sido muy certero. Tranquilo, Gonzalo. Lo sabemos que está quedando insuperable. Cerraremos cuando acabe la temporada. Estamos en la versión. Pues dice, y las personas elegidas. Un acierto total. De verdad, sigan así. Vale, muchas gracias. Tenemos uno que nos pone, que no veo el nombre, supongo debe ser anónimo, que deben hacer un capítulo dedicado a Unity y cómo hacer juegos en App Inventor. O sea, nos vamos de un... De Guatemala, Guatepeo. De un extremo a otro. Vale. Tenemos en cuenta. Nicolás Esteban, este del episodio 32 de que vino Carmen. Y nos dice, excelente podcast, me ha encantado. Un 10 para la invitada. Carmen, ahí te llevas un 10. Ahí estamos. Vale. The God. ¿Vale? Un capítulo excelente. Invitada impecable. Se nota que tiene una carrera y experiencia. No es una no data. Pensaba que iba a decir, no como los que presentan. No, se ha cortado. Si no, alguien que realmente conoce perfectamente su área y tiene un mar de experiencia. Excelente. ¿Vale? Todo el mérito a la invitada. Como debe ser. También nos pone HA. ¿Sabes? Que nos preguntamos que la HA es iAssembler. ¡Oh! No, se ríe, se ríe. Es de coña. iAssembler. César nos pone clickbait. Si no es por el nombre del episodio, no entro a escucharlo. Ja, ja, ja. Muy entretenido. Carlos Jesús Ruiz en el DDPOPS que nos pone ja, 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 ja. ¿Se ha quedado ahí? Bueno. ¿Vale? Y puntero nulo. Os escucho desde hace un tiempo y aunque me gustan todos los capítulos, este me ha parecido de los mejores. Pues, alguno de por ahí es de SEGA, ¿no? Alex Hit y Sonic y solo Super Mario de Nintendo. Kung Fu Master molaba mucho. Y tanto. Y tanto. Pues eso, y hasta aquí los comentarios. Y recordaros que, bueno, a nosotros que nos pongáis reseñas y comentarios nos da más visibilidad y no has dicho si has completado tu reto. Ah, vamos a hablar de los retos, de verdad. Retos. Yo hice mi juego. Tú has hecho tu juego. Yo no he hecho mi juego. Oh. O sea, medio cumplido. Vamos a hacer equipo, equipo. ¿Vale? Hemos hecho la mitad del reto. ¿Sí? Ah, no. Si es por eso, si es equipo, lo hemos hecho. Déjate de tontería. No, tú sí que has hecho el juego en Freezer. No, me moló, ¿eh? Me moló. No, no. A mí también me moló. Lo que pasa que no he podido. No, pero lo hice y tardé en nada. O sea, es que lo hice en 48 horas. El juego es una pena, pero... Quiero decir, básicamente cogí un ejemplo de los que había y le cambié la mecánica. ¿Vale? Era una mecánica en plataforma y yo lo hice tipo mecánica... ¿Cómo se llama? El Chrome Dino este. Es el juego este del Chrome. Sí, el que salta. Sí, el que salta. Pues le cambié la mecánica para que fuera así. De una mecánica que venía que era el plafón. Pero bueno, básicamente la física, todo eso te vale igual. Vale, guay. Y tú hiciste más experimentos, me contaste. Sí, lo que pasa que lo que hice fue convertir el... Junté ahí... Lo junté todo. Junté otro experimento de PWA. O sea, me planté en hacer un juego de móvil instalado como una PWA usando Beysen. Y la cosa es que funciona, o sea... Vale. O sea, te lo instalas, se queda instalado y luego funciona offline. ¿Qué guay? Es la bomba. Guay, 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 guay. Luego al rato desaparece... No, me comentaste algo así. Claro, claro, utilizando los service workers para cachear el contenido y que funciona offline. Vale. Luego al tiempo eso desaparece, ¿no? Y tiene que volver a tirar del servidor, pero durante un tiempo, durante lo que dura la cacheza del service worker y demás, que el navegador entiende bien y tal, pues eso funciona offline, sin conexión, sin Wi-Fi, sin nada. Vale, guay. Y era como un juego instalado a todos los efectos. Mola, mola. Bueno, si puedo lo probaré, pero esta semana se me está complicando un poquito. Y lo que no he recibido es nadie en el Slack que haya probado Facer. Ninguno se ha sumado al reto al menos. Todo el mundo va un poco de culo. Entonces, ¿has ganado? Has ganado. ¡Hostia! Perdón, hemos ganado. Bien. Hoy es día de gloria, tío. Bien. Murcia Challenge por las nubes. 255. Vamos. Por lo menos. Pues eso. Si hay gente aún, el reto sigue aún abierto para algún... Sí, pero ya no podéis ganar. Pero ya no podéis ganar porque ha ganado Juanjao. No, no, que lo prueben, que lo prueben, que está muy chulo. Y nada, lo que os comentaba. Dejarnos reseños, comentarios, preguntas por correo, amenazas en sobres con retables de... Con dinero. Con dinero también, aceptamos, lo que sea. Y nada, nos vemos pues en el siguiente episodio. Muy bien. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!